Claramente, el problema de utilizar el sistema de interfase es que esto no nos permite encapsularlo dentro de una función. En C++ sí, pero aquí realmente vamos a tener que trabajar un poco con el efecto pulpo, porque hay ciertas cosas que no vamos a poder evitar. Incluso esto, lo que podríamos hacer es crear un evento para que sea más visual, custom event. Y poner aquí async load save game. Y aquí llamamos a async load save game, perfecto. Incluso lo que podemos hacer es que este también, se lo digo ahora verán por qué me refiero a hacer esto así. Podemos decirle que traiga un input. Maravilloso. Si quieren mantener el código general link, ponemos aquí, vamos a coger todo esto. Vale, en principio ya estaría por aquí, ¿vale? Esto sería un método que se encarga de generar el sistema sincrono. Vale. Una vez que tenemos el sistema normal y el sistema sincrono, lo que nos interesa en este punto, esto lo vamos a hacer más tarde. Vamos a compilar y a guardar. Es hacer la comprobación de que esto está completo. Y por lo tanto esto nos tiene que devolver para nosotros volver a hacer el qué. Fue lo que estábamos haciendo antes, que es el sistema de casteo. Pero no lo podemos hacer aquí arriba, sino cuando ya esté completo, para nosotros poder hacer esta gestión. Y nuevamente le tenemos que pasar esto que tenemos aquí. Si nosotros no hiciéramos esto de colocar estas pequeñas líneas para pasarle la referencia, tendríamos que crear una variable. Y esto lo que haría simplemente es emborronar todavía más nuestro panel. Entonces, para no tener que estar creando otra variable, pues la pasamos directamente. Esto, por ejemplo, no se puede encapsular dentro de una función. Sin embargo, el resto de cosas sí que lo podríamos llegar a encapsular. Y de esa manera limpiarlo un poco. Pero tampoco ya empezamos a tener bastantes funciones y esto tampoco va a molestar demasiado. Entonces, una vez que ya tenemos esto, ya tenemos el casteo. Y sabemos que el casteo ya nos va a avisar un poco de lo que va pasando. Y estamos reutilizando código en este punto. Pues antes de comprobar si funciona o no funciona, el siguiente paso que tenemos que hacer es montar un sistema para llamar a la función a la interfaz. Y tener la carpetita abierta a ver si se crean las partidas guardadas o no. Y después vamos complicándolo un poquito más. Por eso les dije que esta clase iba a ser bastante larga. Y puede ser que lo dividan dos clases largas para que no sea excesiva. Porque ya llevamos casi una hora. Entonces, ahora lo miramos. Bueno, ahora la segunda fase, la prueba de ver si se ha creado todo correctamente, viene de la siguiente manera. Pero se me ha ocurrido una cosa para verificar que realmente el sistema de guardado funciona bien. Aunque ahora mismo, acuérdense, no vamos a guardar. Ahora mismo no se va a crear ningún archivo. Lo que va a hacer es cargarse en memoria el blueprint para que nosotros podamos usarlo o no. Para ello, lo que vamos a hacer es irnos a la zona de caste. Y aquí vamos a hacer un pequeño formateo que me parece interesante. Sobre todo por tener una mejor información del path, por ejemplo. Aquí nosotros podríamos hacer un format text. Y lo que vamos a hacer es que vamos a cargar esto y vamos a poner... Vamos a poner... Game Master Con path Y aquí le vamos a poner el path. Perfecto. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es volver otra vez a llamar a nuestro format safe game. Esto que tenemos aquí. Y antes de entrar nos va a hacer esto de aquí. Y le vamos a indicar... Por ejemplo, en este caso sabemos que es el base, que es el master. Y aquí nos va a devolver qué es lo que se está creando exactamente. Aunque realmente, vuelvo y repito, ahora mismo no se está creando ningún safe game. Esto simplemente para que ahora lo veamos más visualmente. Ahora vamos a eliminar esto. Entonces, vamos a coger esto. Con filo y guardo. Vamos a ir al otro. Lo ponemos por aquí. Se lo vamos a colocar aquí al colega. Esto se lo vamos a colocar aquí. Y este sabemos que es el core. Entonces, paramos core. Un segundo. Tenemos que colocarle también que no sea sesión, sino que sea unique. Porque lo que queremos es que no te vuelva el nombre único sin formateos. O sea, una vez que ya lo tenemos, vamos a ir al tercero. Maravilloso. Vamos a colocarlo aquí. Perfecto. Vamos a decirle que sea unique. Y este es el gameplay. Y esto se lo vamos a colocar aquí. Genial. Compilamos y guardamos. Y nos falta el último. Lo ponemos por aquí. Esto se lo vamos a colocar aquí. Y es lo mismo. Unique. Y le vamos a decir que sea de tipo logs. Vale, una vez que ya lo tenemos, que ya tenemos esta información ya predispuesta, nosotros habíamos puesto dentro de nuestro init, aquí, luego, el init save system. Y aquí lo tenemos. Vale, se supone que ahora va a ir creando uno a uno. Y esto va a ir almacenándose dentro de nuestro sistema de logs. Acuérdense que nosotros tenemos que marcarle aquí que lo queremos de manera síncrona de momento. Una vez que ya lo tenemos marcado, compilamos y guardamos. Y solo nos queda iniciar. Y aparentemente, pues, parece que no ha pasado nada, ¿no? No ha pasado principalmente porque nosotros no tenemos activado dentro del class default, aquí, el tema del string string. Nosotros, dentro de algo que se nos faltó, si nos vamos al sistema de log entry, seguramente, estoy casi seguro que se nos olvidó. Y efectivamente, aquí estamos trayendo la información que nos trae la función. Y realmente esto debería, esta condición debería analizarse desde el container general del game instance. Correcto. Ahora, si nosotros compilamos y guardamos, ahora sí que si no te vería, correcto. Mostraré en pantalla todos los logs de lo que está pasando. Ahora mismo ustedes dirán, madre mía, pero aquí se me están creando muchas cosas. Sí, pero la idea es que tú en todo momento sepas qué es lo que se está cargando, qué es lo que está generando errores, qué es lo que nos está pasando. Y si no lo quieres ver directamente en el plugin string, lo puedes colocar en el U-Log. Y si no, lo puedes colocar en el widget que puedes activar o desactivar, que eso lo vamos a ver más adelante. Inclusive, si se fijan, como ya tenemos diferentes tipos de etiquetas, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un widget que separe esto por sistema. De tal manera que solamente lo que tenga que ver con un sistema son los que me va a ir dando para el tema de saber qué es lo que está pasando. ¿Ves? Se ha cargado el save game master y casi ha quedado sin problema con el logs. Save game barra, log save game. A esta hora, y estos son los tags que tenemos. Y esto es súper útil para nosotros trabajar. Si nosotros queremos todavía tenerlo más limpio, nosotros el tags logs lo podemos eliminar para que solamente nos dé las tres primeras líneas. Y de esa manera, nosotros podemos trabajar de manera muy útil. Un segundo, voy a... Vamos a cambiarle el color, porque la verdad que cuesta un poco verlo aquí adentro. Vamos a poner el negro. Y lo que podemos hacer es simplemente eliminamos la última línea para que solamente nos interese las tres primeras. Porque esto realmente, para lo que nos va a funcionar, es para un filtro que nosotros vamos a tener a la hora de generar categoría dentro de nuestro widget. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos esto aquí. Pero para que se vea mejor, vamos a eliminar esta línea. Maravilloso. Y así, el mensaje solamente se formatea con ubicación, descripción y tiempo. Aquí lo tenemos, ubicación, descripción y tiempo. Y ahora tenemos un sistema que ya nos está informando de todo lo que está pasando en todo momento. Y esto es maravilloso. Nuestro siguiente paso, no solamente que pase esto, sino que también nosotros podamos guardar la información de manera persistente en nuestro sistema de logs. Y de esta manera, nosotros tendríamos un sistema muy escalable. Entonces, antes de nosotros continuar, como ya le dije, tenemos que identificar dentro de nuestro sistema de Safe Game, es lo que realmente se genera como... A ver cómo me lo explico yo. Un segundo. La idea aquí es identificar el acoplamiento de nuestro sistema. ¿Dónde existe nuestro acoplamiento? Pues nuestro acoplamiento existe aquí, en nuestro Safe Game. En nuestro Cast Safe Game. Una vez que nosotros vayamos ampliando nuestro sistema, este numerador se va a ir ampliando. Por lo tanto, nuestro switch se va a ir ampliando y aquí tenemos que generar otro sistema más. Entonces, ¿cuáles son los dos únicos términos que nosotros vamos a tener que ir cambiando dentro de todo nuestro sistema, sin tener que estar modificando nada más del código? Pues únicamente tenemos que modificar nuestra función de Cast Safe Game. Es precisamente por eso, por lo que aquí nosotros podemos poner acoplamiento. Y de esta manera, nosotros ya sabemos perfectamente cuál es la que nos genera acoplamiento. Esto debería ir en una documentación y no aquí. Vale, pero simplemente para que ahora sepamos realmente qué es lo que está generando eso. Sabemos que dentro de nuestro sistema vamos a tener un numerador en nuestro core. Aquí no, en sistema, en Safe Load, tenemos este numerador. Y este es otro de los archivos que genera realmente acoplamiento, porque es el que va ampliando y amplificando todo nuestro sistema. Este no, perdón. El otro que tenemos por aquí, estructura, aquí, este, este numerador. Cada vez que vayamos ampliando este numerador, vamos a tener más switches sobre los que castear y sobre los que trabajar. Pero solamente tenemos que cambiar esto y lo otro y ya perderíamos, ya no tendríamos que hacer más trabajo, no tendríamos que programar muchísimo más. Ahora tenemos que colocar esto aquí también, para que sepa lo que tiene que ir cargando de manera síncrona. Y claro, aquí viene otro punto muy claro. Esto funcionaría realmente si nosotros lo cargamos de manera síncrona, pues eso es fácil de averiguar. Simplemente tenemos que desactivar esta casilla para nosotros indicarle que tiene que ser de manera síncrona. Y una vez que nosotros lo hagamos, tenemos que identificar una cosa antes de empezar. Nosotros creamos nueva partida, pero en ningún momento estamos casteando. Entonces, realmente nosotros aquí podríamos hacer esto. Para que una vez que ya termine de crear la partida, nos la castee. ¿Cuál es nuestro problema? Esta es la referencia que está pasando. Entonces, en vez de estar haciéndolo así, pues simplemente copiamos y pegamos. Vamos a pasarle nuestra referencia de numerador y nuestra referencia de save game. Y de esa manera, ahora sí debería funcionar sin ningún problema. Nos venimos atrás. Ya lo tenemos todo para cargas asíncronas. Y ahora vamos a darle aquí. Y desde que le damos, ya vemos que ya se están creando todas las partidas de manera asíncrona. Y de manera asíncrona. De momento, nuestro sistema de carga funciona sin ningún problema. Ahora tenemos que verificar que nuestro sistema de guardado funciona. Y para nosotros verificar eso, lo primero que tenemos que hacer es identificar cómo queremos guardar nuestras partidas. Entonces, para nosotros ver esa parte, lo que vamos a hacer es identificar lo que estábamos viendo antes. ¿Por qué yo creé otro enumerador? Vamos dentro de lo ad safe game. Por cierto, esto ahora lo vamos a cortar. No lo vamos a llevar a nuestro safe system. Este que tenemos aquí. A ver, perfecto. Y así, todo el código que tiene que ver con el esto. Ahí ya me está dando problemas otra vez. Bueno, vamos a borrar aquí. Vamos a volver a hacer el custom event. Maravilloso. Fíjense, otra cosa muy interesante. Nosotros en un momento dado, vamos a crear un segundo. Y ahora les enseño otra cosa. Esto lo tenemos que indicar aquí. Esto lo tenemos que poner en unique de momento. Porque vamos a trabajar con nombres únicos. Lo colocamos aquí. Esto en unique. Y lo mismo aquí abajo. Esto lo colocamos por aquí. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Una vez que ya lo tenemos todo, tenemos que comprobar que esto funciona. Vamos a darle aquí. No funciona porque me estoy dejando. Ah, porque no lo estoy llamando aquí. No. Async load. Creo que lo llame igual que otra función que existe aquí. Entonces vamos a poner aquí. F async load. F async. Ah, vale. Es que es ahí. Me equivoqué yo al nombrarla. Vamos a colocar esto por aquí. Una vez que ya lo tenemos, compilamos y guardamos. Y ahora el sistema, perfecto. Ya debería funcionar bien. Vamos a colocar el sistema síncrono de momento. Y vamos a volver a donde estábamos ahora mismo. Y vamos a volver a donde estábamos ahora mismo. Estábamos. E vamos a volver. Gracias.